Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estoy en Baranasi, estoy en el hostel que se llama Hawk House of Gypsy Hostel Les quería mostrar algo que me había llamado mucho la atención cuando llegué Bueno, es algo que existe en otros países Pero que se está poniendo muy de moda Sobre todo en países como Japón O Asia en realidad Por los espacios reducidos que se ocupan Y en este caso les voy a mostrar una habitación que se llama Cápsula Mira, como ustedes pueden ver en este lugar En este pequeño cuarto hay 14 camas Y uno pensaría que son mucha gente para una habitación tan pequeña Pero en realidad Nos vamos a fijar que dentro es súper espacioso Es una cama casi de una plaza y media Lo cual está bastante bien Porque generalmente son de una plaza Vamos a subir acá La primera vez que me tocó una de estas Fue en En Tailandia En Surat Thani Y miren Que tal Ahí tienes para cargar tu teléfono Otro cuarto UCB La luz Un ventilador que se agradece Porque puede hacer mucho calor acá en Paranasi Y como les dije Es bien espacioso Espera, uno Dos personas ¿Qué tal? Buena, ¿no? Y este tipo de lugares de hostel Son bien baratos O sea, cuestan Dos mil pesos A mí me costó mil ochocientos pesos chilenos Lo que son unos dos euros y veinte centavos Con desayuno incluido Imagínate Yo recién llegué Así que ahí tengo todas mis cosas Que tengo que colocar en el En el guardarropía Y que también Bastante espacioso Hay un ventilador ahí El ventilador por otro lado Pero la verdad que Un siete de este hostel Un diez punto Se llamaba Hawk Hawk Baranasi Hostel Lo voy a colocar ahí Para que puedan verificarlo Si ustedes vienen a Baranasi Ok Mira todo organizado acá La ropa Ahí El libro Cargador Armada Zafrada Por si Por si hace frío Buen espacio ¿Qué tal? Todo organizado Y ahora cerrando Uy yo no le había mostrado Pero miren Este candado Aquí tengo que ver Este es un candado Que lo obtuve en Kandandú En Nepal Ahora les muestro como Genial Miren Es un tigre Tiene las llaves Son dos Lo inserta acá Empuja Y se le sale la cola Y este es el área común Del hostel Que ahora hay poca gente Porque es de día Pero la noche se debería llenar Los baños Y las duchas Que son al aire libre Fíjate Con agua caliente obviamente Y por fuera el barrio Que en Paranasi Siempre pareciera Toda una mierda Pero te sorprende por dentro Toda una mierda Toda una mierda Y comenta Todas las muatore Días